Convocando a los distintos sectores a un gobierno de unidad nacional, voy a convocar a los mejores, no me importa de qué partido sean. Y además tampoco les voy a exigir alineamiento partidario, les voy a pedir que tengamos el mismo proyecto de país en la cabeza, más universidades para la Argentina, mejor trabajo y de más calidad y mejor pago, paridad para las mujeres en términos de mercado laboral, porque en la Argentina las mujeres hoy son víctimas de discriminación salarial, cobran por el mismo trabajo 23% menos, pero además la defensa de un país donde el presidente se haga cargo de la lucha contra la inseguridad. Empecé ya a definir en las 140 ciudades que tienen más de 50.000 habitantes, cuál es el modelo de inversión para la prevención y la lucha contra la inseguridad la voy a plantear yo. Ahora, son dos países, hay uno que plantea libre uso de armas, yo planteo hacerme cargo de la lucha contra la inseguridad, no que cada uno se arregle como puede. Y el libre uso de armas es condenar a las mamás a ver a sus hijos yendo al colegio con un arma en la mochila, que es como terminamos viendo horrorizados que termina la película en muchos estados de Estados Unidos donde esto ya está instaurado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!